Me pela la verga tos, llevo tu compa Ezequiel, vámonos, el machiwi, saca el perico compa, artesanal de Cullacán. Tengo siete homers, una arriba de la otra, pero me falta su boca, esa que a mi me provoca. Tengo ocho millones, solo en estos pantalones, pero nunca es mi cara, te he entregado tus calzones. Tengo un lanzallamas, pero tú ya no me llamas, tengo una bazooka, pero no eres mi ruca. Ando periqueado, soy un chico enamorado, de tu culito perado, y tu busto arremangado. Ando bien loco, es que a mi me gusta el poco, y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos. Soy un chico enamorado. Ando periqueado, soy un chico enamorado, de tu culito perado, y tu busto arremangado. Ando bien loco, es que a mi me gusta el poco, y tus labios tan carnosos, me resultan deliciosos. Y tus labios tan carnos, me resultan deliciosos. Gracias.